Y vuelve contigo Pero con más ritmo Y su amor Gravedad Y ese bajo Más bajo Esta es la cumbia, la cumbia de mi barrio Donde la gente se vaya preparando Esta es la cumbia, la cumbia de mi barrio Donde la gente se vaya preparando Baila que baila la cumbia de mi barrio Goza que goza mi cumbia sonidera Baila que baila la cumbia de mi barrio Goza que goza mi cumbia sonidera Baila que baila la cumbia sonidera Esta es la cumbia, la cumbia de mi barrio Donde la gente se vaya preparando Esta es la cumbia, la cumbia de mi barrio Donde la gente se vaya preparando Baila que baila la cumbia de mi barrio Goza que goza mi cumbia sonidera Oye, sonidero Goza mi cumbia Goza que goza mi cumbia sonidera 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 Gracias por ver el video.